Gracias, íbamos a sacar este último cumple, que ustedes lo acaban de ver, no lo íbamos a sacar y veníamos ahora en el long news, dijimos vamos a cortar tal cosa y vamos a hacerlo porque tenemos que hacer una sacasia porque es nuestra casa y decidimos hacerlo acá porque es nuestra casa y está y donde nos sentimos cómodos para dar este cumple con gente que nos apoya, con gente que entiende que bueno, que pasa en estas cosas así que mi aplauso es yo a ustedes y de nuestra burla, muchas gracias, gracias, gracias esto se llama buena energía, viste cuando tienen buena energía esto es todo, gracias por la buena energía que nos están tirando como ha sido desde el comienzo, un placer enorme de estar en nuestra casa obviamente, saludar de vuelta a toda la gente que trabaja acá, que tiene un corazón tremendo unos crás, unos crás que siempre están presentes hoy nos van a vender toda la mitad de nosotros, muchas gracias, verdad gracias, que agradecido que estamos nos vamos, señoras y señores nuestra retirada, señoras y señores, debajo de la pluma, ¿de quién? Eduardo Rigot sí, señor, les agradecamos a todos los abuelos, a todos los que somos abuelos y a todos los nietos también, que tienen, los que tienen la suerte esa de jugar abuelos y nietos, con eso tan lindo que se juntan ese círculo de la vida que se encuentra ahí, la, 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 la ansiedad y la niñez en un punto se encuentran claro, claro muy bien, señoras y señores, no hablamos más se van los patos, los viejos patos cabreros buenas noches para todos, muchas gracias, feliz carnaval y nos estamos recontrando pronto un beso grande el amigo del teatro pero gris y algo panzón corre la guita un viejo lento atrás de un niño que es el goleador ¿cuál será la razón que no tenga la del corazón? la, 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 la don el principio y el final, ¿uno sin el otro? no es igual Que ahí van los dos, tomados de la mano, siempre felices, inventando cuentos Saltando charcos y pintando soles, haciendo doles, bateando contra el viento Y aunque no vuelan, son dos opereros, batallando contra el malvado tiempo El carro se gira sin parar, la plaza del barrio Se va a ver, se va a desplotarse y amarse Los autentos para chocar, y algún árbol poder preparar Y saltar, cerrar los ojos y contar, y hacer la frica para todos Ahora se bebe, se bebe para jugar Si bueno es tanto, será porque se aman, se necesitan, porque no piden al mar Son dos contillinches, y sus secretos guardan Cantan canciones, cosero y frase Viven para jugar, viven para reír, viven para soñar Porque cuando juegan juntos, son dueños del mundo Nada puede estar mal, y son capaces de lograr Cosas geniales, aunque distintos son los dos Son tan iguales, que en la infancia y en la infancia y en la infancia Son realidad, amor perfecto si los hay Para mostrar que la amistad no tiene edad Que debe no ver en ese amor Sin egoísmo, sin sin maldad Todos son niños, pero uno de ellos, un poco más grande Ser mágico con su voz Inventiva y complicidad Milagreros que van fabricando felicidad Como el anciano y el niño desandan caminos Hoy quiero en la despedida llevarte conmigo